Desde nuestro grupo parlamentario queremos saludar y agradecer esta iniciativa con la que estamos fundamentalmente de acuerdo porque, como ha dicho el mismo proponente, habla de una ética del sistema productivo. Habla también, entre otras cosas, del alargamiento de las garantías, lo que corresponde con un alargamiento de la responsabilidad, una ampliación de la responsabilidad productiva y que, en sí y al final, de lo que estamos hablando es de dotar de responsabilidad a nuestro modelo productivo. Queremos recalcar también y utilizar este turno de palabra de una forma un poco más pedagógica para intentar meternos en ese consenso que antes y en todas las comisiones solemos hablar, en cómo hemos entendido esta iniciativa. En el punto dos se habla de aplicar los principios de la economía circular, residuo mínimo, la reducción, reutilización, reciclado y valorización. Y creemos que en esa enumeración hay una prioridad, empezando por la economía circular, que no es una gestión de residuos en sí, sino es entender que no debe haber residuo. Voy a hacer una exposición histórica de cómo este concepto ha ido evolucionando desde mediados del siglo XX, en el que empieza a tratarse el fin de tubería, que se llamaba entonces, y empieza esa primera generación a entender que no podemos asumir ni soportar los índices de contaminación que dan lugar al sistema productivo y empiezan a alargarse las chimeneas, empiezan a tratarse los vertidos y demás. A final del siglo XX, empieza la segunda generación a modificar los procesos productivos. Hablamos de química verde, hablamos de la modificación de los plásticos que se estaban utilizando hasta entonces, de los refrigerantes, de una serie de modificaciones en el proceso productivo que no tenía que ver con reducir el proceso final, el residuo final, sino en modificar el tipo de materias que se estaban consumiendo y cómo se estaban tratando. Y ya, en inicios del siglo XXI, estamos hablando de ecología industrial, estamos hablando de una economía circular, estamos hablando que no debe ni puede haber el concepto de residuo, porque, de hecho, en la naturaleza no existe el concepto de residuo. Todo lo que sale de un sistema acaba siendo absorbido y generado como materia prima en el siguiente. Por eso, en esa ética productiva, creemos que debe empezar a hablarse de la obsolescencia programada y, por lo tanto, de entender la enmienda que hemos presentado. Nosotros hablamos de la basura electrónica, que quiero mostrar una gráfica sobre la evolución de la misma, en la que no deja de aumentar. Estamos hablando de que, en contrario al tratado de Basilea, por el que toda esta mercancía, productos peligrosos, se están dando al cono sur del hemisferio, se están saltando todas las regulaciones medioambientales que aquí no podríamos soportar y se está generando una cantidad insoportable de malas prácticas. ¿Cuál podría ser el modelo productivo al que podríamos aspirar? Bueno, pues hay productos en el mercado, como el Fairphone, en el que la electrónica ya se está utilizando de una forma más responsable. Estos móviles se utilizan para poder ser reparados, se utilizan para que los minerales que se utilizan en la producción de la propia electrónica no vengan de países en conflictos y, en ese sentido, va nuestra enmienda. A incentivar el uso de estándares abiertos y, en particular, además de que puedan ser reparados, puedan ser reutilizados. Hablamos de una promoción del hardware libre o adecuadamente documentado, ya que en el momento que tú intentas reparar, ya sea cualquier tipo de electrónica, te encuentras con que el precio de la reparación es mayor que el de un nuevo dispositivo y creemos que, en ese aspecto, hay que ir avanzando en esa dirección. Saludamos esta iniciativa. Creemos que hay que seguir avanzando en una ética productiva y dejar de lado la obsolescencia electrónica. Esa es nuestra prioridad y en eso vamos a trabajar.